2 3 3 4 7 8 8 9 9 10 10 11 11 1 1 1 1 1 10 2 2 2 2 3 Nos van a coger, güey ¡Hostia el Panzer! Creo que se conectaría a él y que se conectaría a él Voy a tirar cosas de munición Fly choppers inbound. Rare cargo is onboard Ah, tenemos una aquí cerca, güey ¡Está a un médico! ¡No me lo he encontrado! ¡Bien, agasta de 200 balas! ¡Bien, agasta de 200 balas! Ok Ya le están tirando No veo nada Todavía nada Que venga, que venga de regreso Están ayudando Voy Pikachu, cúbreme No, ya la voy a tirar ¡Ah, curte! ¡Ve, ve, ve, ve! Voy a caer con ustedes, voy a caer con ustedes Voy a caer con ustedes, güey ¡Uy, vaca! ¡Yo no me enterré! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y si no, mames! ¡Se fue un arma! ¡Ya la mierda, güey! ¡No está! ¡Ah, no! Acá está Tiro caja de munición Tiro caja de munición Tiro caja de munición ¿Y los del bunker qué les pasó? Tiro caja de munición ¿Se pelaron, no? ¡Máxim, qué! ¿No habrá mil ahí tirados para que me reivan? ¡Máxim, qué! ¡Enemy, UAV, overhead! ¡Máxim, puta! ¡Máxim, puta! ¡Más dinero, tío! ¡Tiro caja de munición! ¡Para que está bien, pero ahí se tenía así las escaleras! La neta, güey No quería subir ¡SUS! ¡Se está hasta el corazón! ¡SUS! ¡Sí, ya vi! Los patas están 700 nada más Dile que te lo de engeado, que nada más te lo de en una pata Carro Tiene gente La debataba, la tiranada, la tiranada Cuesta por su dinero, que tenga mil, que tenga mil, que tenga mil Aguas pendejo Perga, no tenía ni madre Los mejores 10, los mejores 100 vagos que te tuvieron a ver Cuesta por su dinero, no hay gente Cache, over there No hay gente Enemí, located Si lo matan ya pueden para revivirlo Le dan mil la cara echa en la corona Punto, en las escaleras Aquí gritaron wey En las escaleras, abajo En el punto abajo En el punto abajo, en el punto abajo Tienen uno ahí, tienen uno ahí Mark out, moving En el punto abajo 30 metros, tenemos uno aquí Cesar, adentro Heading there Ya tiene para revivirme Wombu Cesar, tenemos uno aquí wey Heading there Me lo marca aquí wey Te va en un lado, no Ça da un lado o no Ya tiene para revivir ese manco wey Vamonos Vámonos Damele, damele, damele Cesar Tengo un poco de cacha aquí Vámonos, vámonos, vámonos Pa que recoja luz, vamos vámonos ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde estábamos? ¡No mames! ¿Está apareciendo a esa mierda güey? ¡No! ¿O dónde hay otra aquí para revivirlo? Es la única cerca güey, járense. Son de vendor. ¡F***! ¡Saleimos con más! ¡Con dos mil más! ¿Todos ya tienen Ghost? ¿Qué es? El fantasmita. ¿Ya van de regreso? Es el único lugar. ¡No mames! ¡Es la única! ¡Los otros ya están fuera! Güey, están bien lejos las otras. Pues no quedaban a la misma esta. Pero pues ¿quieres su luz o no? La neta güey. Si no ya no lo revivan, si no quieres su luz. Mejor yo soy de forrista, los apoyo moralmente. Por favor. Vejate primero si no hay gente. Ahora nos culian a los tres por revivir a uno. No, su paquete se desapareció. Pero puede caer aquí. Adiós Bufo Abajo, otra de 15 metros Hijo de su puta madre Me menor ¡Hijo de su puta madre o no! ala a ver si te hagan, si me matas si me matas ay una que rata ay una que rata si te trae un cingo de lana el lato de la lateral ay mierda si te trae un cingo de lana tu sabes pobre ay perdon evito porf puedo caer con ustedes yo voy caer con ustedes cae 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 no estoy enranado nomas agarraron mi loot perros eh matelo 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 no no Sareen ¿Qué es esto? Sí Sareen Sareen A que pedo vivieron todos? A huevo Ya no hay mas gente Este wey ya no hay mas gente Si, al frente Eh no se roben mi luz putas ratas Dijese que los mati Tomame Frente 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 Enemy UAV overhand Eh 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 se metió a casa 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 Dormi chaleco y todo Mierda Hostiles caen en el área, vean los ojos Tiene escudo A ver, carita ahí ¿Está muerto? Tengo uno acá conmigo, tengo uno acá conmigo Tengo uno acá conmigo Tiene un acento Está aquí dentro, está aquí dentro Si, veinte metros Déjalo que salga, déjalo que salga Aaaaaaah Ah tu tenias pinche shari no me dejo work Justruir Vamos, vamos Vamos, vamos Apparently Passee Ay por fin voy a poder agarrar mi caja Dejalo que ¿Quién lleva la... ¿Quién lleva la guarda de placas? Nadie, yo yo... Yo traigo una de municiones para allá, una de placas ¿Van a llevar a sniper o ya no? Yo todavía llevo a sniper Pero ahorita en esta, si agarramos esta caja ¿Van a llevar o ya no? Nah, voy a agarrar Fantasma, voy a agarrar aquí Para mi que van a estar perreando la caja eh wey ¡Ah! ¡Ah! Dejo a sniper Ya no voy a llevar Oh no Hay que quedarnos aquí Aquí nadie nos ve Aquí somos accesibles Yo tiro tu caja de munición No mames, no tienes No tengo Yo tengo una pero Tira la tela No la quieres usar porque se gasta No mames Tira la tela Tira la tela Tira la tela Aquí estamos bien A ver toda la banda avanzará a otro círculo Nos vamos a mandar para el centro Tira la tela Tira la tela Verga, era que Cesar lleva 6 eh ¿Qué? ¿Qué te dije? Vámonos toda la orillita wey, toda la orillita Porque si entramos a las casas nos van a agarrar Porque van a estar pinche campeando wey Acá, acá hay gente Hay gente Hay gente De la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Marquen, marquen, marquen Yo no sé dónde Por acá Yo no sé cuál es la izquierda Por acá Ah, abajo ¿Cuántas izquierdas tienes? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Marquenlo, 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 marquenlo ¿Cuál es la izquierda que tengo? No seas mamón, cabrón Valió, amigo Chale Bueno, el San morió por la causa Cesar, no vengas por mí Ni iba a ir wey, dice Agarre la corona Vente, no, no, vente, veis Hay que estar juntos ya wey, vente Agarre la corona, agarre la corona No mames, no, 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 no la agarres No, 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 igien No, 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 no Nos vas a matar automáticamente a todos, pendejo Para ti, yo la agarro Ay, hijos de la verdad, es lo mismo, pendejos ¿Qué creen que es uno, wey Podría usarlo Agar la, Toño Ya revivo, si revivo Eh, si revivo en dos minutos No, vosotros porque... No, 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 porque si no me van a mandar a una zona así con campo abierto y me van a matar Vamos a agarrar otra casa en putiza wey, la otra casa en putiza No, pero ya son 12, ya son 12 Ey, 30 metros 20 metros Uy, ya lo vi Por fin Yo cobro abajo Al la verga casi lo pago Ah se lo puso, se me la puso, se me la puso, se me la puso Puro la metano Ven en los platos, en los platos Aguas, ya está arriba, aguas, ya está arriba Renate out ¿Dónde están platos? ¿Dónde están platos? Ten Cesar ¿Quién quería platos? Sí, 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 sí Pero estoy esperando que se ensome ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ah, le pegó! Déjalo, déjalo que se maten ¡Déjalo que se maten! ¡Déjalo que se maten! ¡Déjalo que se maten! ¡Déjalo que se maten! ¡Déjalo! ¡Aguanta! ¡Aguanta el chaleco! ¡Quítate! 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 ¡Tengo caja de tránsito! ¡Uy! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Son varios equipos, son tres mocos ¡Pincha Cesar! ¡Oh, que pueden pushar por arriba! ¡Bringate! ¡Bringate, Toño! ¡Vete! ¡Vete! ¡Bringate! ¡Bringate, Toño! ¡Vete! ¡Vete! ¡Bringate! ¡Pincha que freno todos los que puedas, güey! ¡Me voy! ¡Cara uno, güey! ¡Cara uno, cada uno! ¿Lo trazo detrás de Pikachu, no? No, yo no ¿No? ¡No! ¡Sos perros somos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La segunda! ¡La segunda, papas! ¡Buenas, perro, Hugo! ¡Gracias!